Ricardo Oye, pero enseñad los diplomas a la cámara ¿De qué es cada diploma? Pero di de qué es A ver, Olivia, enséñalo Se ve perfectamente Laura, pero que de todas formas es que si cuando Lo estás dando, enseña aquí, dice, pone el poste, dice, ah, yo no sé qué y se lo da Es que no me da tiempo Alberto José Carlos Mario O sea que le dais diplomas a todos A todos ¿Todos lo han hecho bien? Todos lo han hecho bien Milaranzas O sea que no es por una cosa especial, ¿no? Está el premio y por participar Gonzalo El premio le ganan a los otros ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo suba la teta cerえる? Sí, empieza a hermanos a cheque de perro A ver qué Fortune 10 ¿En vaya con 11 ¿A ver qué? ¿A ver qué? ¿A ver ¿A ver A ver ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí podéis ayudar a recoger, sí ayudarle a recoger, pero antes un segundo. Es tan fuerte, está fuertísimo. Bien, Laura, pero qué fuerte. Aparte, sí podéis ayudarle, pero una cosa, una pregunta. ¿Hay alguien que esté sudando ahora mismo? Entonces, si estáis sudando, creo que tenéis un problema para cuando hagáis cosas más intensas. La idea, lo digo para el futuro, por favor, que corráis. No que estéis esperando entre una y otra y yendo andando de una pista, no. Aquí es para que vengáis a correr, a fundiros, que acabéis todos sudando. Esa es la idea. Pensad en los juegos así. Que todo el mundo acabe sudando, corriendo. Y venga, sí, podéis ayudar a quitar las cosas. Venga, ayudadles, que es que ya... Ayudadles. Ayudadles. ¿Vamos a hacer? Sí. Como idea es que me dijo el otro día... Espera un segundo, ¿qué está ahora? Espera un segundo. Cuando acaben de recoger, ayúden a recoger y ahora... Esto me pinta a Franco. No, no, no. Ahora... rule mira, no vamos yo. Que vas. Si hay que ir a la familia, no hay que ir a la familia. Ya me han dado un correo. ¿Que sí? Pues ahora no, bro. ¿Pasa, bro? Claro, ¿estás por lo que? Ayer, mi madre tenía el libro de Dios. Y claro, mi único que es. Lo he dejado en el... Bueno, lo que no era de verdad. Pero bueno, no, no, no.